Un verdadero espectáculo para los oídos son los temas que tocan los alumnos del taller de música del Colegio Manquimávida, donde en una recién inaugurada sala, sus integrantes se dedican a aprender y practicar diversos ritmos con una variada gama de instrumentos. El taller de música nació hace unos años atrás porque para darle la oportunidad a alumnos que tenían condiciones musicales. Y si de habilidades musicales se trata, hay un estudiante que saca la cara por las mujeres, quien con una sensibilidad increíble y una técnica muy precisa, se decidió a tocar un particular instrumento de cuerda. Desde este año que empecé a tocar esto porque lo encontré súper interesante, aparte era como único, no había otro y lo encontré especial. Para Eduardo Donoso, estudiante de enseñanza media del Manque, el teclado tiene lo suyo y reconoce estar muy motivado con el taller de música por varias razones. Porque me siento más cómodo, me gusta todo lo que es sonido, todo lo que es la melodía y me gusta más este instrumento. Aldo Torrealba, profesor de música del Colegio Manquimávida, se siente orgulloso de los avances de sus alumnos y destaca que los integrantes del taller son los encargados de tocar en vivo el himno nacional en todos los actos oficiales del establecimiento. Nació este taller como un día viernes en la tarde para darle la oportunidad que tocaran y así fue como de a poco fue adquiriendo importancia y el grupo que participa ahora en el taller es el que en este minuto le da el realce a todas las ceremonias que se ejecutan acá en el colegio, ya sea licenciatura y acto. Sobre gustos no hay nada escrito, es la premisa que suena con fuerza en el taller de música, hecho que queda de manifiesto cuando los alumnos tocan la introducción del tema Emerald Sound de Rhapsody, pieza musical que los escolares interpretan con bastante talento. Así los estudiantes entre teclados, chelo, saxofón, batería, bajo electrónico entre otros instrumentos logran dar rienda suelta a sus aptitudes para desarrollar una de las más hermosas artes que el Colegio Manquimávida ha sabido cultivar por años. Gracias. Gracias.